hola bienvenidos a mi canal tu vuelta del mercado hoy lo que vamos a ver va a ser lo primero que vamos a ver va a ser el triángulo para calcular la ley de on es básico este triángulo digamos que es nuestra chuleta siempre con la v arriba la i de intensidad en un lado y la aire de resistencia a la derecha vale izquierda intensidad derecha resistencia y fraccionado como veis aquí por esta por esta especie de t que nos va a decir esto que cuando nosotros queremos calcular resistencia tenemos que dividir voltaje por intensidad si queremos calcular intensidad tenemos que dividir voltaje por resistencia y si nosotros queremos calcular el voltaje multiplicaremos intensidad por resistencia el triángulo no es muy bien porque siempre que sea en este lado va a ser multiplicar y cuando sea con el elemento que tenemos en la planta de arriba va a ser dividir una vez visto el tema del triángulo vamos a aplicar las fórmulas como hemos comentado para voltaje intensidad por resistencia para la intensidad voltaje partido por resistencia y para la resistencia voltaje partido por intensidad antes de empezar a hacer cálculos vamos a ver cómo se ven las unidades de cada de cada elemento vale el voltaje siempre lo vamos a ver con la v abreviada o la u según según qué esquema es que es que más vayamos a ver o qué plano nos va a parecer de cualquiera de las dos formas vale es importante normalmente se pone nube pero puede ser que también esté en un para la intensidad normalmente lo tenemos con la letra y como veis aquí y su unidad son los amperios y que nos quedará la resistencia que normalmente la tenemos con la letra r como vemos y su unidad serán los ovnios que nos aparecerá el símbolo de la omega como vemos aquí ahora para el tema de las fórmulas como veremos más adelante el siguiente que vamos a ver vamos a hacer un caso práctico y vamos a ver cómo calcular cada una de las cosas viéndolas en el esquema vale lo primero vamos a tener una fuente de energía vale puede ser una batería puede ser corriente exterior puede ser muchas cosas que más nos hará falta ya tenemos el voltaje vale que será la batería en este caso de 10 voltios y que nos hace falta la resistencia normalmente nos aparecerá con un símbolo parecido a este vale digamos viene con una onda como un rayo lo dejaré por aquí en una imagen y ya vamos a cerrar el circuito que nos faltará aquí la intensidad vale la intensidad es el flujo de electricidad que pasa por un por un conductor en este caso el cable que tenemos nosotros vale aquí tendremos la intensidad vamos a ver cómo calcular cada cosa si nosotros tenemos un voltaje de 10 voltios vamos a poner que tenemos una resistencia de 5 ohmios como hemos visto que era la unidad y queremos calcular la intensidad como calcularemos la intensidad volvemos al triángulo y vamos a ver que para calcular la intensidad tenemos que partir voltaje por resistencia nosotros tenemos el voltaje y tenemos la resistencia que son 5 ohmios entonces para calcularlo que será queremos calcular la intensidad entonces será intensidad igual a voltaje partido por resistencia y eso a que será igual dentro de nuestro circuito pues a 10 voltios partido por 5 ohmios de nuestra resistencia que eso nos va a dar 2 la intensidad como hemos dicho la unidad de la intensidad es en amperios por lo tanto tendremos una intensidad en este circuito de 2 amperios una vez visto como calcular la intensidad como hemos visto ya sabemos que nosotros en este circuito tenemos una intensidad de 2 amperios ¿vale? intensidad igual a 2 amperios que es la unidad de intensidad si acá en este circuito no tuviéramos alguno de los otros dos datos aplicaríamos otra vez vamos a hacerlo con la resistencia ¿vale? nosotros no tenemos este dato pero si tenemos el voltaje y tenemos la intensidad ¿vale? el amperaje ¿qué tendríamos que hacer? pues tenemos el voltaje y tenemos la intensidad por lo tanto para calcular la resistencia sería R sería igual a voltaje como hemos dicho siempre que bajamos al piso de abajo o subimos al piso de arriba es dividir por lo tanto partido por la intensidad ¿ok? eso ¿a qué sería igual? sería igual a el voltaje que tenemos aquí que son 10 voltios 10 voltios partido ¿vale? que son 2 amperios ¿vale? eso sería igual a 5 de resistencia como hemos dicho la unidad son ovnios entonces tendríamos este dato después de ver esto ¿qué fórmula nos quedará de aplicar? nos quedará de aplicar el voltaje imaginados que no tenemos el voltaje de la instalación solo tenemos la resistencia y la intensidad como hemos dicho ovnios y amperios entonces ¿qué tendremos que hacer aquí? la última fórmula de todas que nos queda para calcular el voltaje que estamos en el mismo piso como hemos comentado sería multiplicar entonces V que es el voltaje vamos a ponerlo aquí sería igual serían los ovnios por la resistencia que serían amperios y eso sería igual a el voltaje sería igual a 5 ovnios y 2 amperios de intensidad multiplicado por 2 amperios eso nos daría igual a 10 de voltaje ¿vale? nuestra fuente de alimentación tendría 10 voltios una vez visto todos los casos prácticos vamos a explicar un poco qué sentido tiene cada cosa ¿vale? digamos que qué nombre en captura tiene o sea que qué explicación tiene los voltajes qué explicación tiene la resistencia y qué explicación tiene la intensidad ¿vale? vamos a empezar por la por la intensidad ¿vale? la intensidad es el flujo en este caso de electrones ¿vale? que pasa por un conductor por eso es muy importante saber qué sección de cable tenemos que usar cuando tenemos un amperaje cuando nosotros sabemos el amperaje de la instalación ¿vale? habéis oído muchas veces lo explico en algún vídeo también vamos a a poner un caso en concreto que para la iluminación nos dice la ley que para las instalaciones en vivienda sobre todo tenemos que usar una protección de 10 amperios y 10 amperios equivale a una sección del hilo de 1,5 ¿vale? es muy importante saber entender eso porque la intensidad nos va a marcar siempre la sección del cable que nosotros tenemos que utilizar si nosotros ponemos una sección inferior ¿qué nos pasará? que por el paso de los electrones por la intensidad por el amperaje vamos a terminar quemando el cable o si nos va a quemar o si nos va a deformar o si nos vamos a perder el aislamiento vamos a tener algún problema con ese tema para tener claro ¿qué es el voltaje? el voltaje es la diferencia potencial entre dos puntos ¿vale? nosotros en todas las instalaciones monofásicas tenemos una batería por ejemplo tenemos dos puntos aquí tendremos la tensión total que son 10 voltios y aquí tendremos 0 voltios ¿vale? por eso es lo que nos dice que es la diferencia potencial entre dos puntos en un lado tendremos 10 voltios y que pasará a mayor voltaje mayor intensidad o sea si nosotros en vez de 10 voltios tenemos 200 voltios vamos a tener mucha más intensidad porque el paso de electrones como hemos explicado va a ser mayor por lo tanto siempre nos va a subir la intensidad vamos a hacer el cálculo rápidamente tal y como hemos visto antes para calcular la intensidad ¿qué teníamos que hacer? dividir voltaje por resistencia vamos a cambiarlo y hemos visto que para que para este circuito teníamos 2 amperios pues vamos a cambiarlo y vamos a ver efectivamente cuando subimos el voltaje vamos a poner que son 20 en vez de 10 voltios cuando subimos el voltaje nos va a subir la intensidad también para que lo tengamos claro entonces son 20 voltios que lo que tendremos que hacer será partirlo por la resistencia partido por la resistencia que son 5 ohm por lo tanto en vez de 2 amperios que teníamos antes era la mitad del voltaje serán 4 amperios de intensidad que habéis visto que hemos hemos subido el voltaje antes eran 10 voltios y teníamos 2 amperios pero al subir a 20 tenemos 4 amperios por lo tanto lo que os he comentado a mayor voltaje mayor intensidad ahora que nos queda de calcular vamos a calcular la resistencia que es la resistencia la resistencia es la posición de un cuerpo al paso de la electricidad vale imaginaos que aquí son 10 personas las que salen por un circuito entran aquí y se encuentran con una zona llena de piedras de arbustos de obstáculos por el que pasar vale por lo tanto aquí va a gastar voltaje vale porque tiene una dificultad del paso de la corriente entonces cuando lleguen aquí ya no tendrán los 10 voltios en la fuente de alimentación que tenemos aquí volverán a coger 10 voltios y volverán a pasar otra vez por la por la zona de dificultad que nos pasan aquí que a mayor resistencia menor intensidad vale porque cuando nosotros gastamos voltaje en la resistencia nos baja la intensidad como hemos visto a mayor voltaje mayor intensidad a menor voltaje por lo tanto menor intensidad una vez comprendido esto hemos dicho que a mayor resistencia menor intensidad por lo tanto que vamos a hacer vamos a cambiar y en vez de 2 amperios vamos a tener 1 para ver si es verdad lo que hemos dicho para calcular la resistencia que ya no serán 5 vamos a borrarlo que tenemos que hacer para calcular la resistencia dividir voltaje entre intensidad por lo tanto 10 voltios partido por la intensidad que será 1 amperio será igual a 10 voltios vale por lo tanto ya hemos visto que nos ha subido el doble la resistencia porque nosotros tenemos menor intensidad vale a mayor resistencia menor intensidad a menor intensidad mayor resistencia bueno ya hemos visto que es la ley de Ohm de que trata como hacer los cálculos ya habéis visto que es muy sencillo si utilizáis la chuleta del triángulo es muy sencillo hacer los cálculos vale lo he intentado explicar de una manera que lo podamos entender todos que sea fácil para todo el mundo que no tengamos que tener estudios ni carrera etc si os ha gustado este tipo de contenido haré más dejármelo por los comentarios y veremos a hacer otro tipo de fórmulas calcular otro tipo de cuestiones eléctricas que yo creo que nos pueden venir muy bien si queremos hacer alguna instalación por nuestra cuenta etc así que sin más dilación nos vemos ¡Gracias!